La Confederación Patronal de la República Mexicana en Puebla aseguró que de aprobarse las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, que hoy se discuten en el Congreso, aumentará el precio de la luz hasta un 17%. Por ello, la Coparmex pidió a los diputados analizar las afectaciones que implicarán estos cambios antes de votar la reforma a la ley. Seguramente, finalmente ellos están muy preocupados por lo que está sucediendo en este momento, donde además, finalmente, de que hay la posibilidad de que aumente el precio de la electricidad, hoy esta se está racionando en los apagones que hemos vivido a lo largo de esta semana. El costo que tiene para las empresas los cortes y apagones de luz es, o sea, en muchas ocasiones la producción prácticamente de lo que hiciste se tiene que tirar. La verdad es que me parece súper irresponsable por parte del presidente que nos invite a ahorrar energía. Yo lo invitaría a ahorrarnos penas, a ahorrarnos incertidumbre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!